El hecho de haber firmado convenios que le dan facilidades a los empleadores para registrar a sus trabajadores y a los trabajadores la posibilidad de acceder a la protección social. Yo creo que es un salto cualitativo en la calidad de empleo en estas provincias, estamos hablando de Mendoza, estamos hablando de San Juan y de Río Negro, tres provincias vitivinícolas, tres provincias que a partir de hoy van a tener a 75.000 trabajadores que no tenían derecho a acceder a la seguridad social y ahora van a tener la posibilidad de a partir de estos convenios poder asumir o tener todo el acceso a la jubilación, a la atención de la salud y a todos los derechos que los trabajadores registrados tienen en nuestro país. Se asume en cada uno de esos convenios por parte de los empresarios que lo firman, el firme compromiso de que de ninguna forma se va a tolerar expresiones de trabajo infantil en la explotación en estas tres provincias. En este sentido el avance es extraordinario, estábamos necesitando dar este paso para poder profundizar, como siempre nos ha pedido la Presidenta, este combate contra el trabajo no registrado y la erradicación definitiva del trabajo infantil. Por eso después de estos convenios vamos a seguir trabajando con las provincias de Misiones, con la provincia de Chaco, Salta y Tucumán en distintas economías regionales. Estamos hablando del tabaco, estamos hablando del algodón, estamos hablando de la yerba mate, donde necesitamos introducir este elemento de inclusión social que son estos convenios que se firman. Mayormente la cosecha es donde más gente sin registrar hay. Un trabajo como la cosecha de uva que están sacrificadas, si tenemos en cuenta que el tacho de uva pesa 20 kilos y para llegar a un jornal diario que más o menos le convenga tiene que hacer 50 tachos, son alrededor de mil kilos diarios que tiene que agarrar el trabajador y a veces no está registrado. Es por eso que nosotros luchamos para que se registren todo y que tengan todo su derecho como los demás trabajadores que son efectivos.